¡Hola gente Fierrera! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy otro video super informativo ya que me di cuenta que les gustan a ustedes estos videos informativos sobre mecánica Recuerden que yo he aprendido mucho, si bien no estudié ingeniería mecánica he aprendido mucho sobre mecánica A pura sangre he aprendido porque he tenido aciertos y errores modificando mis carros Entonces pues nada, le he hecho muchas modificaciones a mis carros, también le he trabajado a carros de seguidores y eso Y pues bien que mal, modestia aparte, yo soy de esas personas que aprende rápido las cosas y me he dado cuenta bastante No solamente teóricamente hablando, sino viendo, probando de todo, equivocándome ¿Qué es lo mejor? Hablemos sobre bajar el auto, bajarle la suspensión al carro, claro, para que se vea más bajito y más chimba Sin duda el sueño de muchos entusiastas de los autos como yo Cuando aún no hemos comprado nuestro primer carro o cuando recién lo compramos es Venga, bajemos el carro porque los carros bajitos se ven más chimba ¿Sí o qué? Es el sueño de muchos Los fans de las camionetas pues obviamente dirán que eso qué, que cuál es esa Pero obviamente la gente que nos gustan los carros más como deportivos y eso lo queremos bajar Así nos compremos un Chevette, lo queremos bajar El día de hoy les voy a dar la guía correcta de lo que ustedes deben de hacer y de lo que no deben de hacer a la hora de bajar su carro Entonces, empecemos Hey, pero antes que nada les quería sugerir que suscríbanse a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dando la lista de reproducción con otros tips que yo he dado Sobre mecánicas, los tips para su auto que yo he hecho, entonces es fácil Si les gusta pueden suscribirse sin ningún compromiso También he hablado sobre el proyecto Nissan Zurb o Sentra V13, como le quieran llamar Proyecto Genesis, Proyecto Twingo y Proyecto Aveo Todos los proyectos están quedando la belleza El Proyecto Twingo ya lo vendimos ¿Listo? Para que vayan y pues si les gusta se suscriban Bueno, lo primero Mucho les gustaría comprar A ver, a los que no les gusta tanto competir con el carro Aunque hay gente que igual de todas maneras se atreve a hacerlo Y es comprarle llantas grandes a su carro Y bajar el carro de la manera más barata posible Entonces se consiguen unos rines usados Lo cual pues si están buenos no está mal Más grandes de lo que marca la especificación del carro Entonces al final el diámetro de la llanta les queda más grande Tras del hecho no compran espirales nuevos Los recortan o los calientan Ahí esa es la combinación perfecta para que su carro le quede sirviendo para nada Les queda pegando la llanta contra el guardabarro de la manera más descarada del mundo Y tras del hecho si ustedes tienen hijos y esposa Paila, peor Ese carro yo creo que ni siquiera les va a andar O sea cuando la gente toda se suba al carro La llanta no va a poder girar porque el guardabarro ya la está rozando Eso es lo primero que no deben de hacer Como yo sé que el tema de hoy es bajar el carro y no llantas Entonces voy a salir rápido del paso de las llantas Pero es que yo sé que la gente cuando va a bajar el carro Pues también le quiere comprar rines bonitos Es que es como una cosa va con la otra Pero bueno, salgamos rápido de las llantas Recuerden que cuando ustedes van a comprarle rines más grandes a su carro El diámetro total de la llanta junto con neumático y todo no debe de variar O máximo puede variar un 4% O sea casi nada ¿Listo? El diámetro de la llanta Total pues Entonces les voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que se dice con MiniSan Sentra V13 MiniSan Sentra V13 Originalmente trae rines 13 Y el neumático es de perfil 70 ¿Listo? Entonces un neumático El costado del neumático es bien anchito Luego de eso lo pasé a rines 14 Pero entonces el neumático Bajo de perfil 70 a perfil 60 Y por último Lo último que le hice fue que le compré rines 15 O sea más grande el rines 15 pulgadas Pero entonces el perfil de la llanta lo bajé a 50 ¿Listo? Así Trabajando así Así se mantiene más o menos el diámetro de la llanta ¿Listo? Y así lo más probable es que no les pegue contra el guardabarro Pasado este punto de las llantas Entonces ahora sí Avancemos Empecemos con el tema de bajar el carro como tal O sea que quede más bajita la altura con respecto al piso Bueno Lo primero Yo sé que muchas veces queremos bajar nuestro auto por un costo muy económico Entonces empecemos por las opciones más económicas Obviamente recuerden que la idea es bajar el auto Pero que quede funcional señores O sea no podemos hacerlo mal Lo más económico De una vez les digo que las soluciones más económicas son una porquería Dulcifícame tu voz Recuerden que si ustedes quieren bajar el auto No van a haber soluciones económicas Lo siento mucho mis queridos seguidores Si ustedes quieren bajar un auto de manera a hacerlo bien Les va a salir caro ¿Listo? Eso es costoso Es un lujo O sea tunear carro es un lujo costoso No podemos hacer nada Ojalá fuera barato Pero aquí por lo menos en país como Colombia Es carísimo ¿Listo? Y si ustedes quieren Si ustedes quieren hacer las cosas a lo mal hecho Les puede salir más económico Pero el carro les va a quedar mal Y ustedes a la larga se van a dar cuenta de que cometieron un error Primero que todo Calentar espirales o recortar espirales ¿Listo? Esta es la primera solución ¿Qué sucede? Bueno tenemos el espiral de nuestro carro Y al calentarlo Él se recoge un poco ¿Listo? Pero queda con las mismas vueltas de recorrido ¿No? Tenemos el espiral Digamos que el espiral es un ejemplo No sé Tiene 8 vueltas de recorrido Es solo un ejemplo 8 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo calentamos ¿Y qué sucede? Queda con las mismas vueltas de recorrido Pero se recoge por el calor ¿Listo? ¿Qué vamos a lograr con esto? El carro va a ganar un poquito de rigidez Si señores Pero muy poquita la rigidez que va a ganar Y si ustedes le colocan un neumático más ancho Les juro que les va a empezar a pegar Si ustedes tienen familia numerosa Se tiraron el carro ¿Listo? Si ustedes Bueno para girar rápido Candeleando La verdad Creo que Bueno al quedar un poquitico más rígido Les podría servir Pero ojo Esto solamente se lo recomiendo En un carro que tenga 100 caballos o menos A la rueda ¿Listo? Y que pese por él Unos 1,100 kilogramos o menos Si ya pesa más O es un carro de más potencia Ojo porque se puede estar usted Matando en una curva Eso no La suspensión nuevamente Queda trabajando raro ahí Pero si su carro es livianito Y tiene menos de 100 caballos De potencia a la rueda Ejemplo Un Corso Un Twingo Un Sentra B13 Lo que sea Se le podría hacer ¿Listo? Pero ojo Porque le va a quedar pegando La llanta contra el guardabarro O sea que Digamos que le podría servir Esta solución mal hecha Pero solamente Si usted es una persona soltera Máximo pues tiene su novia ¿No? Pero no con hijos Bailan O que a ustedes Le guste pasar con sus papás A todo lado Tampoco porque le va a quedar Pegando el carro Contra el guardabarro La llanta Por otra parte Recortar espirales Tampoco la recomiendo Para nada Recortar espirales Bueno tenemos nuestro espiral De 8 vueltas ¿No? La idea sería dejarlo De 7 vueltas Más o menos O de 7 vueltas y media Depende Claro Y el espiral Queda más corto A la brava ¿Y qué sucede? Aquí que tocaría hacer Tras del lecho Cuando el carro Caiga en un hueco O algo El amortiguador El basta O sea el amortiguador Que es una cosa Que entra acá ¿No? Tiene un palo Y pues adentro Del mecanismo Tiene Ya sea Puede tener gas O puede tener Liquido hidráulico ¿No? ¿Qué sucede? Al recortar el espiral El vástago Va a quedar Muy largo Para el espiral Al caer en un hueco ¡Pah! Le van a pegar abajo Siempre el vástago Le va a pegar a la parte de abajo Del mecanismo De la base Del amortiguador ¡Pah! Siempre le va a pegar Y obviamente Esto va a hacer Que se estalle En su amortiguador Y que la amortiguación De su carro Funcione mal ¿Listo? Y además Bueno Súmele más trabajo Más mano de obra Tras de que Toca recortar el espiral Toca recortarle el vástago Al amortiguador Entonces Malísimo Obviamente Ah bueno Con esto el carro Les queda dando No les gana nada De rigidez en las curvas Nada Y tras del hecho Cuando alguien se suba Lo más probable Cuando se suban Cuatro personas Su carro Lo más probable Es que volví Empieza a pegar El guardabarro Contra la llanta O sea Pésimo O sea que Entre calentar el espiral Y recortarlo No recomiendo Ninguna de las dos Pero como sé Que no me vas a hacer caso Porque tu gusto Por los carros Es irracional Al igual que me sucedió A mí Cuando era más joven Te recomiendo Entonces calentarlos Es menos malo Que la otra Calentar es menos malo Que recortar espirales Pero a las dos Son pésimas No las recomiendo Subamos un estrato más Vámonos a Comprarle Espirale Comprar Coilover Universal Que fue lo que Este personaje Hizo Entonces pues Yo voy a seleccionar Los Coilover Vamos a ver Precios Todo eso Y pues entonces Vamos allá Bueno aquí ya van quedando Miren Ya va quedando esto Entonces bueno Vamos a mirar A ver Tocó acomodarlo Tocó hacerle aquí Un ajuste Coilover Mucho performance En las curvas El carro va a cambiar Positivamente A de las curvas Artísimo Súper recomendable Si usted usa su carro Para competir Únicamente en el autódromo Únicamente en el autódromo Los espirales Universales Le sirven Pero ojo Únicamente cuando Vayas al autódromo Si usted le compra Espirales Perdón Espirales Coilover universal A su carro Le toca también Recortarle el vástago Del amortiguador ¿Cuánto? Por ahí unos Le calculo yo Que unos 5 a 7 centímetros Más o menos Dependiendo su carro Pero en mi casa En mi centro Me tocó así Recortarle más o menos Unos 7 centímetros Al vástago Del amortiguador ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no pasa Lo mismo Cuando recortamos Espirales Empieza a pegar abajo ¿Listo? Porque el vástago Queda muy largo Para el recorrido Del coilover Bueno Pero no todo es lindo ¿Por qué digo Solamente en pista Te serviría esto? Si bien queda cruzando Mucho mejor En la calle Queda insoportable Pero cuando les digo Insoportable Es insoportable Lo peor del mundo Señores No Cualquier huequito Cualquier cosa Se siente ¿Saben como que les queda el carro? Como una cicla barata Así les queda O sea Las ciclas baratas Uno coge un hueco Un reductor Se pega durísimo ¿Cierto? O sea Eso es Ta 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 Eso le pega a uno ¿Cierto? Durísimo Así queda el carro Queda como una cicla Pero una cicla gigante Entonces Así de incómodo Queda La verdad Nada confortable Un viaje Sería insoportable Toda la cosa Se pueden subir Pasajeros al carro No se va a raspar Eso sí Hay unas cositas Que mejoran Pero el tema De incomodidad Y que usted va a desarmar Su carro Y hasta Si coge un hueco Muy duro Le puede dañar La estructura Al carro Eso sí va a pasar ¿Listo? Entonces Si usted usa Su carro Para diario No se lo recomiendo ¿Listo? Pero si lo usa Solo para pista Podría ser una opción Barata Pero buena Por ahora Si usted es amante Al tuning Al tuning Obviamente Tipo car audio Que a usted le gusta Andar a 50 kilómetros Por la ciudad No le gusta correr Nada de eso Carretera máximo Va a 100 Y cree que va rapidísimo Entonces Pero a usted le gusta Llegar el carro De parlantes Y que se le va bajito Y todo eso La mejor solución Hasta el momento Sería calentar espirales De las 3 que he dicho ¿Listo? Si usted es una persona Que le gusta candelear Y eso Uy Ninguna de las 3 opciones Iría ganando Tal vez La única La de los Coilover universales Pero lo que les digo Se les va a romper el carro Y se les va a desajustar ¿Listo? Entonces no es tan buena idea Bueno Subámosle Un estrato más Que ya serían Las opciones más válidas Que fue lo que yo hice Como yo me cansé Los espirales universales Que más o menos Me duraron como unos 3 meses Yo me cansé Yo dije No voy a tirarme el carro Entonces yo dije No Paila Importarle espirales Originales deportivos Para su auto Hay muchas marcas Marca Manso Que fue las que yo le compré Marca La de los Back ¿Cuál es? Bueno no me acuerdo Pero hay muchas marcas Aquí igual les dejo Un par de marcas Porque en esto No me acuerdo Y necesito fluir Pero Sirven bastante ¿Listo? Sirven bastante Esta es una buena solución ¿Qué sucede? Bueno Si le compramos espirales Originales Importados Deportivos Para nuestro carro A AG Pro Kit AG Pro Kit es otro Bueno Hay varias marcas De espirales No toca recortar el vástagos Es una muy buena solución Es como si para su carro Viniera una opción deportiva Es como Vean Les vale el perfecto ejemplo Es como quien tiene un Ford Fiesta Y se le colocan espirales De Ford Fiesta ST Es como quien tiene un Jetta Europa Y viene el kit para Jetta GLI ¿Listo? ¿Qué sucede? Funciona de la misma manera Viene perfectamente para adaptarlo a su auto Y no toca recortar el vástago Ni nada Gana rendimiento en las curvas El carro baja unos 2 a 5 centímetros De alto No De 3 a 5 centímetros de altura Con respecto al piso Entonces Se ve más pegado al piso Funciona perfecto en las curvas Y no pierde tanto confort ¿Listo? Pierde algo de confort Mejora en las curvas Eso sí Y no se le va a raspar Cuando suba su familia Ni nada A menos de que le compre unas llantotas Que no van con su carro ¿Listo? Pero si no Le va a ir re bien Es la mejor solución hasta ahora Y eso sí tiene un costo Ya más o menos Pónganle que 1 millón 500 Sin mano de obra ¿Listo? 1 millón 300 1 millón 500 Mandar tren a unos espirales Obviamente estoy hablando de carros Como Corsas Twingo Nissan Sentra ¿Listo? Ese tipo de carros Obviamente Supongo que el kit Es deportivo Para un BMW De espirales Claro Esa vaina De valer como 3, 4, 5 palos ¿Listo? Pero hay carritos normalitos Una vez O eso 1 millón 300 A 1 millón 500 Mandar tren a ese kit ¿Listo? Y queda súper bien el carro Y mejora Bueno Ya empecemos con las soluciones Más gomelitas No mentira La solución anterior es gomelita Porque ya vale Casi ya No con mano de obra Y todo ya vale casi 2 millones Eso Vamos con la solución Más gomel ¿Sí? Ah bueno Si usted es amante al tuning Y le gusta andar a 50 kilómetros por año Lo que le dije ahorita Entre calentar espirales Y comprarle un kit de espirales No Yo creo que mejor caliéntelos Porque igual no baja tanto el carro Con los espirales deportivos No baja solo 5 Y usted necesita que el carro le baje 7 o 8 centímetros 9 Entonces mejor calentarlos Le baja más Por ahora la mejor solución Para quien le gusta candelear Y la funcionalidad del carro como tal Sería comprar espirales ¿Listo? Espirales deportivos Que vienen especiales para su carro ¿Listo? Bueno Ahora Hablemos de los coilover Pero coilover original Esos coilover son regulables en altura En cuán blandito quieren que quede O sea eso si es perfecto Porque ustedes pueden regular la altura de su auto Todo lo que quieran Ustedes pueden regular con los coilover Pueden regularle también Que tan duro quiere que les quede la suspensión Hasta pueden regularle en algunos casos El camber a su carro O sea El camber es que tan abiertas Quieren que les queden las llantas Y todo eso O sea que Bueno Que es perfecto O sea ustedes lo pueden usar para ciudad Lo adaptan Le ponen un setting para ciudad Le ponen otra configuración para carretera Y la configuración más dura Para circuito Que les quede como un kart Ese hijo de madre Pues también ¿Listo? O sea es regulable Súper bien Coilover regulables Súper ¿Cuánto vale esto? Jue madre Eso vale como 5 palos Ese es el problema Vale 5 millones para un carrito Como un Nissan Centro Un Corsa ¿Listo? No sé un juego de coilover Cuánto cueste para un BMW La verdad Debe ser un precio muy caro ¿Listo? Pero esa Esa se debería ser la solución Para sus carros Si ustedes quieren deportividad O quieren car audio Pero claro Es una solución Súper traqueta Porque Vale 5 palos Más o menos No sé si ustedes De pronto Se puedan conseguir Unos por 4 millones 500 Deben de haber hasta aquí Con el precio del dólar Ahorita hasta de 7 millones De coilover Pero es la solución La mejor solución Lo que les digo Es que este hobby Es carísimo ¿Sí? Pero ustedes no quieren sufrir Les recomiendo eso Si ustedes no quieren sufrir Pero pues no tienen tanto dinero Como este personaje Pues Compren los espirales deportivos Obviamente en efectividad Los coilover Matan a los espirales deportivos ¿No? Pero obviamente En efectividad Los espirales deportivos Si le ganan A las otras 3 opciones Que ha mencionado anteriormente ¿Listo? Y finalmente Antes de despedirme Y ustedes Señoras y señores La mejor solución Para los amantes Del car audio Pero no para quien Quiere competir ¿No? Ojo Usted es amante Al car audio Usted es amante A que su carro Se le vea una chimba Tirar pinta Con el carro Y le va a funcionar Para ir en carretera Ojo Sin candelear Para ir en carretera A 100 120 máximo ¿Listo? Sin matarse Sin no haber hecho Sacar el máximo A su carro Le recomiendo Comprarle una suspensión Neumática A su carro ¿Listo? Lo malo de la suspensión Neumática Es carísimo Es más caro Que ponerle coilover A su carro Eso más o menos Vale 7, 8 millones De pesos Y tras del hecho Cada 2, 3 meses Le toca llevar El carro A que le hagan Mantenimiento A la suspensión Claro Con esta suspensión Neumática El carro Le puede quedar A un centímetro Del piso O sea El faldón Le queda un centímetro Del piso Y cuando usted Ya lo vaya a andar Lo puede subir Inclusive A que le queda 20 centímetros Del piso Venga Esto me sirve Para correr No No le sirve Para correr Los va a dañar Y hasta puede Sufrir un accidente ¿Listo? No le sirve Para correr Lo que le digo Puede ir en carretera Relajadito A 120 por ahí El carro No lo va a tirar Por eso Pero esto es más Como para tirar pinta Algo más visual Pero es la mejor Opción visual Porque usted Le puede poner Coilover Y el carro Le va a bajar Pero le va a bajar Tanto Además que si lo baja Mucho Le queda durísimo ¿No? No Con el coso regulable Con la suspensión regulable El carro Siempre le va a andar suave De suspensión No se le va a poner tan duro Así lo ponga muy abajo Y pues va a tirar Toda la pinta Que quiera ¿Listo? Entonces en conclusión Si usted quiere tirar pinta Y tiene plata Comprele suspensión neumática Si usted tiene plata Y quiere Que el carro Le agarre en carretera Como tiene que ser Que usted lo lleve Un track Y un circuito Le quede perfecto O si usted quiere Compor en la ciudad Comprese Coilover regulables ¿Listo? Vale plata Pero es la mejor opción Señores Obviamente cabe destacar Que ninguna De las últimas Tres opciones Ni los espirales Deportivos especiales Para su auto Ni los Coilover Ni tampoco La suspensión neumática Raspa el rin Contra el guardabarro A menos de que usted Compre unas llantas Muy bastas A su carro Que no van Con las especificaciones De su carro ¿Listo? Bueno Espero haberles ayudado Espero haberse Una buena guía Ojo No se tire su carrito Y menos si lo usa Para el diario Con su familia Ojo Si usted No tiene Para comprarle Los espirales Deportivos a su carro Mejor no le haga nada No hay nada Como una suspensión Original de su carro Ay que mi carro Se me acuesta mucho En las curvas Parcero El carro se le va a seguir Acostando en las curvas Y así le recorte Espirales Lo que sea Se le va a seguir Acostando en las curvas Recuerde que lo mejor Para sacarle rendimiento A los carros En las curvas Es De un 100% El 40% Es comprarle Unas llantas Anchitas Con un tridure Bajito Que se pegue bien A la carretera Es el 40% Que le ayuda a usted En las curvas El otro 40% Es efectivamente Comprar uno de esos Espirales O Coilovers Coilovers O bueno Si no hay tanta plata Pues espirales deportivos Eso también le va a ayudar Otro 40% De cruz O sea que usted Le compra llantas Y espirales A su carro Mejora bastante Si le compra llantas Y Coilovers Otro carro En las curvas Le queda una chimba Se puede bajar A estos carros De mucha más potencia Porque las curvas Ese carro Se le va a comportar De lo mejor Y el otro 20% Que sería Bueno Un 15% Es la barra Antirolido Que les queda abajo A los carros O la que pasa Al pie del eje No la que queda arriba La que yo le tengo A mi carro Sino la de abajo ¿Listo? Y la barra de arriba Ayuda un 5% O sea La barra de arriba Casi no les va a servir Para nada Esa barra de torsión Que le colocan Arriba a los carros Arriba del múltiple Que va de lado a lado De espirales Espirales Eso no le va a servir Para nada Casi Es un 5% Ayuda Pero casi no se nota Espero haberlos ayudado Sé que me fajé Con este tutorial Lo sé Y me alegra mucho Haberlos ayudado Y que no pasen Por lo que yo pasé Porque yo aprendí Esto con sangre O sea Por más de que uno Lee teoría y maricada Uno no O sea Uno aprende Desarmando el hijo De madre carro Y probando Cómo es que esa vaina funciona También bueno Recuerden seguirme En mi Instagram Toda la cosa TikTok Todo eso Estoy subiendo contenido Nos vemos en un Próximo video Chao Chau 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 Gracias.